El empresario Mocano Santo Antonio Guzmán fue interceptado por desconocidos en el momento que éste procedía a abrir las puertas de su establecimiento comercial de ventas de medicamentos. El cuerpo sin vida del empresario Mocano presenta varios impactos de balas luego que desconocidos le dispararan desde una jipete en marcha. Un hermano de la víctima dice no explicarse cómo a su pariente le quitaron la vida ya que era un hombre que su única misión era trabajar para mantener a su familia. Quienes le conocían lo definen como un hombre de bien el cual viene de una familia de 17 hermanos. Aquí en Moca están sucediendo unos casos horribles ahora mismo y la situación está difícil ahora mismo hay que estar alerta con nuestros ladrones atracadores que vienen a obstacular aquí el paso en esta ciudad de Moca. Sí, yo venía aquí a comprar, era una persona tranquila de su trabajo. Lamentablemente son casos que pasan y uno lo lamenta. Que todo este tamaño, esta delincuencia que anda en el medio, eso es lo que está sucediendo. Poner precauciones en las cosas. Señores, el mundo se está acabando, amigos, las cosas se están acabando. Aquí tiene que haber un gobierno que no sea este, que no sea este, cualquiera que sea, que acabe con esta vaina. Poner más apoyo y seguridad a los ciudadanos mocanos. Moca, los ciudadanos mocanos, las siete de las, están todos acotados por la inseguridad que existe en esta provincia. En este municipio de Moca, sus residentes se sienten sorprendidos por los constantes hechos delitivos que vienen sucediendo en la zona. La pasada semana, dos supuestos delincuentes se resultaron muertos a tiros cuando al parecer intentaron asaltar a una pareja de ancianos en la carretera que comunica entre Moca y La Vega. Ante esta situación, parientes de la víctima, así como quienes conocían a este empresario de aquí, del municipio de Moca, piden a las autoridades llevar este caso hasta las últimas consecuencias. Desde el municipio de Moca, en la provincia de Espaillat, Luis Manuel Váez, CDN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!